Ninguna agencia inmobiliaria quiso rentarme un departamento. Es más, ni siquiera quisieron darme información, Frida. Bueno, eso es divertido, porque tú, señora Maya Alcalá, ¿y que nadie te haya querido rentar un departamento? Pues así fue. Yo creo que es pésima idea irme de casa de mi papá. Ay, no, ¿por qué dices eso? Porque después de lo mal que me trató Pablo y de lo mal que me siento, creo que estoy tomando una pésima decisión, Frida. Ok, debes salir de la casa, chica. Ahora, ya. Mira, basta de darle tanto espacio en tu memoria a Pablo. Y hombres hay muchos y mucho mejores que él. Yo sé, Frida, pero me siento pésima. No puedo creer que Pablo me haya hecho tanto daño. Maya, tú eres una mujer muy fuerte. Eres una guerrera. ¿Qué tal? Tengo noticias. Hola. ¿Acerca de qué, mamá? Pues mira, estuve pensando. Después de verte cómo te llenas de vida y te apasiona ayudar a los demás. Y viendo que no puedes ser feliz aquí en Estados Unidos. Se me ocurrió algo. ¿Qué? Irnos las dos un par de años a Somalia. Ayudar a la gente que lo necesita. Pablo, lo que te voy a contar a lo mejor te parece extraño, pero tengo mis motivos. Fíjate que Antonia y yo nos conocimos hace unos años en una boda de unos amigos en común en Mérida. Charlamos, bailamos toda la noche. Creo que fue amor a primera vista. Estoy seguro que para la señora Antonia también lo fue así. Sí, pero al día siguiente las cosas empezaron a parecer extrañas. Antonia regresó de la fiesta a la Ciudad de México y por más que insistí, no contestó a ninguna de mis llamadas. ¿Qué pasó? Un par de semanas después yo me di por vencido. Pero un día, como por arte de magia, Antonia reapareció en Mérida diciendo que estaba muy enamorada. No me extraña, señor, porque las mujeres a veces son como raras. Estoy seguro que la señora Antonia pensó que no podía vivir sin usted. Justamente Antonia es la razón por la que yo vivo en la Ciudad de México y en este mismo sitio le di el anillo de compromiso. Don Eligio, ¿puedo saber por qué me cuenta todo esto? Ustedes no son amantes. Pero tengo la sensación que Antonia contigo tiene más secretos que conmigo. Necesito saberlos, Pablo. Quiero rescatar mi matrimonio. A ver, señor Eligio, usted me está pidiendo que yo le cuente las cosas que doña Antonia le oculta. Perdóneme, pero yo no puedo hacer eso. No puedo traicionar su confianza. Pero yo no voy a hacerte firmar un contrato como el contrato que te hizo firmar Antonia. ¿Usted conoce el contrato? Por supuesto, ella misma me lo dijo. Y seguramente sabe todas las cosas que ella está haciendo. ¿Qué está haciendo? En este contrato, lo único que dice es que... ¿Qué tú me vas a guardar el secreto de mi... de mi afición por la música? Nada. Nada, Don Eligio, olvídese lo que le dije. A ver, Pablo, tú firmaste un contrato para no hablar sobre el asunto de Maya, ¿cierto? Sí, efectivamente, pero olvídese, por favor, de lo que le dije, señor. Pablo, mírame a los ojos. ¿Qué más está ocultando la señora Antonia? Exijo la verdad.